Vamos a ver si esta vez lo hacemos bien, eh, computador, vámonos Dios mío, otra vez esto me suena Juan Eres tú, cállate No Bueno, no es para tantos, en total será por patatas que se llamo ya en la cara Oh, hola a todos, estáis viendo un canal cualquiera en Perfect Dark Episodio 4 Y esta vez sí me lo voy a pasar, ahora veréis Eh, ¿por qué no disparas? ¡Oh, oh, 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 oh! Un momento Vale, vamos a ver, era un problema ¡Ay, espera, espera! Se me equivoco, me he equivocado de botón Va, venga, va ¡No, no, 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 no! Ya está, vale Ok Y hoy sí, hoy sí me voy a pasar esta pantalla Se acabó de hacer el ridículo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Vale Definitivamente jugué mejor la última vez Pero bueno Vale Ok, lo que me sorprende es no haber visto todavía el escudo Pero bueno Vale, vamos a ver ¡Toma! ¡Hala! Ya me dolería ¡Ja, eh, macho! Calamares está en la sala ¡Toma! ¡Hola, campeón! Vale Esto me está dejando ciego Vale, está cerrado No está por aquí el escudo Me vendría francamente bien Pero bueno Vamos a ver si podemos dejar afuera al doctor Es una estrategia bastante buena ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hasta luego! Vale Ok Vale, 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 vale Eso es una buena señal Porque así no nos molesta ¡Hala! Ahí te queda doctor Que es que ya sabéis que hablar con él es un poquito awkward O lo que viene a ser incómodo Venga, va Ok Vamos a ver Cállate Estoy pensando que no voy a entrar por ahí Total No me hace falta en el fondo ¿No? Era un poco por vicio Y tampoco nos lleva a nada Aparte de a morir ¡Oh no! ¡Mi ascensor! Baja Yo creo que nos va a ir mejor así No tengo escopeta Pero Yo creo que el no recibir pupa No nos beneficia a todos Especialmente a mí ¡Epa! Por cierto No tengo A ver La tarjeta de pase ¿No? Porque eso me pasó en el otro episodio No tengo la tarjeta Y sin tarjeta No puedo coger la granada Y eso no me ayuda A ver No, no, no Me parece que la he liado La he liado La he liado A ver La escopeta ¡Corre! ¡Corre! Dime que estás aquí No está Caracoles La he liado parda ¿Y dónde está? Había un guardia aquí Si yo me acuerdo No sé Bueno En fin Vámonos A ver cómo hago yo ahora Con la guardia de Cassandra No sé No sé Un poco crudo está el tema ¡Corre! Corre, corre, corre Vale, vale, vale Era broma Era broma Era broma Mierda Tengo que pasar por ahí Tío ¡A la loco! ¡Vamos que no! ¡A tope! ¡A tope! ¿En serio? Venga, hombre Ahí Tío, vaya escopeta De lejos no, eh ¡Corre, Johanna! ¡Corre! Vale Vámonos, 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 vámonos No te he visto, no te he visto No te he visto ¡Hasta luego! No me estará persiguiendo Vale Me iba a enfadar A ver Ya te enseño yo Vale Vamos a ver Ok Y ahora no voy a fallar el misil Porque es dirigido Pero no es el caso A ver ¡Bansai! Ahí Eso es Como pensaba No tengo la maldita llave Bueno Vamos a ver Es que esta parte Sin la granada Va a estar complicado Pero bueno Vamos a probar Ok Vamos a ver Subimos Aquí el control Se maneja solo Para acceder a la entrada No les ha gustado Que disparen Desde que termine de hablar Esto me lo paso yo Hombre Que si me lo paso Hombre Que si Ojo como se desangra Que gusto da Verle morir A la afuera Te ha quedado un poco Te Tire Ahí Vale Esto me lo puedo cargar Desde ahí Ahora que estoy pensando A ver Que tal va Si Si se lo que hago Robotito de los narices Vale A ver ese Eso no te he entendido Pero bueno Oye Como mejor al loquendo ¿No? Desde La última vez Que lo probé yo Vale Vale Bueno Vamos a ver Madre mía Le he hecho un traje nuevo Madre mía No querías botones En la chaqueta Pues se los hago yo todos Eso es como Se pone la gente Cuando pierde Al Call of Duty Me los imagino En su casa Así Bueno Quiero decir Ok Primera parada Cosméticos Y armamento pesado Exactamente Nueva Así No me dispares Que es de mal gusto Vale Ok Ahora si tengo La tarjeta magnética Porque lo he visto Así que sin más Me voy arriba A ver A ver si nos da tiempo ¿Cómo vamos? Bueno Moderadamente bien Vamos a ver ¿Cómo pretenderán Que me cargue toda esa gente En una sala tan pequeña? No sé No sé A ver No me dispares No me dispares Sin recargar Que es trampa Ajá Ahí está Vámonos 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 Ahora Ahí Vale Perfecto Escopetas Para la nena Vamos Para arriba Bueno 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 No está mal No está nada mal Coge lanzamisiles Ya A ver Voy a abrir una ventana Porque no me fío Un pelo De mi astucia Y mi buena suerte A ver Vale Vale Adiós Bien Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Os lo digo yo Esta es la buena Os lo digo yo A ver La granada Con cuidado Vamos a operar Con cuidado Cuatro segundos O Pinball de proximidad Eso me gusta Vamos a probar El pinball de proximidad Tengo el dedo Del gatillo Muy lejos De lo que es O sea El dedo lejos Del gatillo Por si acaso Hay accidentes Cuando operamos Con una granada De estas Hay que tener Mucho cuidado Venga A ver Vale Vamos a dejar Que hable Cállate un mes Ahí va Ahí tenéis Uh Eso duele Cambia de arma Vamos Vale 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 Creo que queda una Aquí detrás Mírala Perra Vale He yao yo Ibas a ser tú ¿Dónde vas andando? ¿Dónde va? Eso era un pase de modelos Vale 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 Vámonos de aquí Escópata en mano Vamos Vale 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 Falta algo A la guardia de Casandra ¿Quién queda? A ver Me he dejado alguna guardia y no me he entrado Qué susto me ha dado el ordenador este Oh Por Dios A ver Cambia Ahí Vale Me he dejado a alguien por aquí A las guardias de abajo En serio En serio En serio En serio O en broma En broma Ay madre mía Voy a tener que ir abajo A ver A que pierdo por esto A que pierdo por esto Y me enfado un montón No me lo puedo creer macho Pues ya estoy ahí Dejadme irme Ya está A ver ¿Dónde están las payasas estas? ¿Qué me está impidiendo pasar? A ver Voy a ir con cuidadín Cuidadón ¿Eh? Porque esto ya está hecho A ver Estaban abajo Las payasas de turno No me lo puedo creer macho O sea que por esta estupidez Ay Dios A ver Os lo juro eh Como me maten Tiro el mando por la ventana O yo que sé A ver A ver Me doy un paseo Por la planta Y canto como el ojetillo Oh Que gargarito A ver Va Venga Va Una menos A ver La rubia La rubia La rubia De las cojonas Me cago en la rubia En la rubia De bote De mierda Que no Me cago en la rubia De las narices Teñir de rubia Eres más Asquerosa Maldita Desgraciada Que asquerosa La tía guarra La madre Que te parió Rubia de los huevos Encima Seguro que es un Travelo El rubia Seguro que es rubio El tío cabrón Que no tengo nada En contra de los Travelo Sé que conste Pero es que me cago en la hostia Dios Cuanto odio Tengo dentro Ahora mismo Que te mueras Ya pesado Ahí va Le he dado la pistola En el aire Y a quien le importa Mira No puede ser No me puedo creer Que esté tardando Dos episodios En pasarme La tercera Pantalla La tercera Pantalla Del maldito Juego Que no estamos Al final Que no estamos Ni a la mitad La tercera Maldita Pantalla Dios mío Esto Esto me está Empezando a superar Me lo voy a pasar Y ya está Ya está Ya está No hay más No hay más Me lo voy a pasar Esta es la última Que me lo voy a pasar Y lo sabemos todos Así que me tengo que cargar A toda la gente Madre mía Bueno a ver Y este tío ¿Dónde está? ¿Por qué no está? Que te mueras Ya hombre No está tío Hay veces que sí Hay veces que no Buah Pues paso tío A ver No eras rubia O no os lo digo yo Desgracía De teñida de bote No sé Ya lo sabía yo La teñida esta Que no tengo nada en contra De la gente que se tiñe el pelo Pero vamos Tengo que descargar mi odio En alguna dirección Ahora no tengo la granada Muy bien Estupendo Oiga Voy a sacar mejor la pistola No tener muchas balas Pero No Para esta zona no A ver Vamos por partes ¿Dónde estará el tío La granada? El Caprún Sabía que vengo ¡Oh Coco! Vale Venga Vamos No Ahí Vale Eso es Benditos Benditos Los creadores del juego A veces Con ideas como esa Vale 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 La maldita rubia Eras tú Ahí Uy Perdona Te he dado en la silicona Vale Vamos a sacar la escopeta Para el pringao este Así muy rápido Que te calles Me llevo todo esto Saco la metralleta Rompo ahí Recargo para luego Misil A ver ¿Dónde está el maldito? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale Toma Partí Y ahora los misiles Están dirigidos ¿Qué? ¿Pero qué le he hecho yo a este juego? ¿Qué le he hecho yo a este juego? Esto va a ser speedrun Ya está bien Vámonos Un rato hacer la broma está bien Pero ya Tantas veces no Vale Yo ya Esto ya no No, no, no A ver Vale Que falla el misil también Es que no me lo puedo creer ¿Qué me queda ya? ¿Qué me queda ya? Me van a disparar las plantas ya De las macetas Me van a decir Por favor A la otro A ver ¿Quién más? Estos dos pringados A ver Ahí En la face Vale He fallado todas Y ahora te enchufo todas Vale Ok Más munición Venga para arriba No 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 vengas Ay Por Dios Este ascensor Disculpe que le empuje Dr. Carroll Vale Bien Vale Saco mi ametralladora Y prosigo con la misión Vamos a ver si ahora me sale Este tío no está De verdad Absentismo laboral No Que te mueras ya hombre No entiendo Debe ser que depende de tiempo que haga no está No sé Este ya no es morena Digo rubio Que mata Ahí tienes Me voy de aquí pitando Corre 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 La escopeta no me viene bien Así que cambio otra vez Vale De verdad que me voy a aprender la misión Más de memoria De lo que ya me la sé Porque a estas alturas ya Venga A ver Pongo el modo automático A ver así Vale Vale Corre 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 Vale Ha apuntado un poco raro Pero le he dado Que es lo importante Ahí tenéis Para que volváis Y de regalo Una reacción Para cada una Y ahora vamos a ver Si no le da Por fallar Vamos a ver Porque Voy a poner el modo De dirigir No, 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 no Es que no me fío un pelo Vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver así Ese se lo come con patatas Con patatas fritas Oiga Vale Ahora no tengo la granada Lo cual es una Jorobanda O jodienda Bien grande Vamos a ver Vamos a ver Que tal se nos da Vale Vamos a ir marcando objetivos Mientras vas hablando Así Así Vale A ver esto Ahí No Vamos Vamos Vale Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido A ver Un poco más Ahí Yo creo que ahí doy No Tío No puede ser No puede ser No voy a pasar esta misión En ningún episodio He decidido hacerlo A cámara rápida Y así ahorramos tiempo A ver Que tal Se me da así Vale Coco Vale Otro Oca Donde está La No he matado Ninguno El doctor en medio Tu abuela En serio Mátame Mátame Que te veo ansioso Otra vez Pero muérete Por favor Vale 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 Lo estáis haciendo Muy bien A ver La pareja del moco Vale Vale Y ahora estos dos A ver Uno Bien Un poco sobreactuado Pero bien A ver Me cago en la leche Vale Vamos arriba En serio No subas Bien Vale Y ahora Tío Por Dios Vale A ver Hoy si has venido a trabajar Bien hecho Vale Vamos por aquí A ver La rubia Hola Vale Escopeta Y a correr A ver ahora Ajá Venga Ok Esta vez Mejor me callo Que soy la fe A ver No No puede ser Tío Venga Pero recargar Voy a morir Guau Estoy acabado Se acabó Madre mía Oye Por Dios Vale A ver Esto aquí Ven que te lo El cristal En serio Vale No dispares a los cristales Con un lanzacohetes Porque lo resisten Que te mueras A ver Vamos a ver Cállate Uy Pobrecito Estaba shockeado O en estado de shock Adiós Vale Esto fuera Y vamos arriba Te juro que Te reventaba a balazos Maldito asqueroso ordenador No Venga Vale Ni se te ocurra Vale Así mejor Ok Vamos a ver Llego arriba El tonto no estará Claro Ok No tengo granada Granada Estupendo Ahora dos rubias Tres Bueno Hay oferta Vale Ahora Vienen Los dos Que están Arrinconados En una Yo que sé A ver Epi y Blas Que no recargáis Cállate Helicóptero asqueroso Y he fallado todo Carajo Vale Vale Ahora No falles O me pego un tiro Vale Correcto A ver La guardia asquerosa Subimos Oh es una trampa Que sorpresa Ahí Y ahí Recarga Ahí No me vuelvas A cambiar El arma No Vale Vale Más vale Eso Venga Ahora si Vamos Madredita Vamos No te atasques En la puerta Quítate las gafas Vamos 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 Por favor Pero hay más gente Cuenta gente tiene Siempre Mira que chula soy Venga hasta luego Vaya Que te parece Joder Como cambiamos de opinión Ay que me piro Hola Y la do tiempo a matar a las dos Mientras saltaba Esta Johanna Dark Mola mazo Mierda Se me ha escapado Cuidado Cuidado no le grites Al jefe Misión completada Y manda un truco Que es lanzacohetes Que no se de que va Pero bueno Espero que os haya gustado Este cuarto episodio Que ha sido otra vez Ah por favor Y nada Nos vemos en el próximo episodio A ver cuanto tardo En pasarme la cuarta misión Del juego Un saludo Y hasta luego Y hasta luego